Levántemela, voy a invitar a que avancen un poquito acá adelante porque no tenemos nada que nos despida Aquí va a estar, en acción, realmente la calidad de los segreídos olímpicos de Huancayo Y para todas las chicas solteras, solo para ti, las chicas simpáticas La gordita, la flaquita, la chinita, la cholita, ajá Y esta canción va directo al corazón, solo para ti, comienza así Y seguimos gozando, hoy en Enrico Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te amas Así es el amor, cuando tú olvides no te olvidar Así es el amor, cuando tú olvides no te olvidar Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar ¡Ay! Seguimos, cariño comienzo de la noche romántica con los olímpicos tropicales Y donde están las chicas solteras, que me levanten las manos todas las chicas solteras Oiga pero que bellas, que hermosas, que lindas Hola chicas y a la coto, un saludito para los chicos solteros también, los chicos guapos ¿Qué tal combinación? Aquí ya está otro de los éxitos que nos acompañan Ya llegaron las tarjetitas para los amigos que quieren acá Voy a pasar a recogerla Ahora sí, una canción más para ti Solo para ti Recordando nuestras bonitas épocas de labor Aquí ya está para ti ¡Gózalo, báilalo! ¡Sigue el sabor! ¡Oye, Garrigón! Si me cansaste de esconderte de la gente Y de encontrarte a escondidas para amarnos Ya no debe ser tu amor prohibido Y de criticar la gente Que es un amante Y ya no debe ser tu amor prohibido Y de criticar la gente Que es un amante ¡Oye! Saludos para Alex y su amor Ana Rico Y Nueva York Gente rico Zapotal Para Xiomi Para Adriano, cariño Para mi amigo Johnny Fitz Es mejor que ya no la sigas viendo Es un pecado lo que tú estás cometiendo Ya no debe ser tu amor prohibido Y de criticar la gente Que es un amante Ya no debe ser tu amor prohibido Y de criticar la gente Que es un amante Ok, amigos y amigas El ritmo de la cumbia sigue adelante Esa noche Y para todos nuestros buenos amigos que van llegando Gracias a los amigos visitantes de Ayana Cotto Gracias por el fervor religioso Y esta es otra canción Solo para ti Noche de alegría y sabor Para ti, Rosita y Nancy Si es ahora Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad Mentiras nada más Y puras mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré Cuando te marchaste de mí Y a pesar de que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y a pesar de que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Música 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 Hey, amigos y amigas ¿Dónde está la parejita más alegre de la noche? Que me levanten la mano tú y Ana Cotto con la manita para arriba Éxitos inolvidables con los Olímpicos Tropicales Y donde están las chicas solteras Ahí Bueno y para todos ellas, ¿sabes? Como baila, como goza Salud, salud Y que vive el amor, que vive el amor Ah, recordar y volver a vivir Tocamos la puerta de tu corazón Y ahora con los Olímpicos Tropicales Escucha, baila y goza Y recuerda Y recuerda esta noche ¡Vamos! Ahora yo quiero saber ¿Dónde está toda la gente Enamorada? Con las manos arriba Son, son Porque recordar de volver a vivir Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu parejita Pero se acabó el camino Perguntamos por la vida Llorando por el recuerdo Cada uno por su camino Triste será mi destino Estoy arrepentida Sin haberte conocido Sol andar en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? De lo que has hecho de mí Y de ti Y hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Y quién provocó nuestro adiós? ¿Dónde quedó nuestro adiós? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y hoy no podemos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz Y seguimos El amor El amor se pesa En una balanza El que menos pesa El que menos pesa No tiene esperanza El que menos pesa No tiene esperanza Quisiera morirme Para así olvidarte Para así olvidarte Quisiera morirme Para así olvidarte Este amor es tan lindo Este amor es tan lindo Que perdido me miente Oye mi amor Si yo quisiera morirme Para olvidarte ya No, no, no Arriba las manitos No Quisiera morirme Para así olvidarte Quisiera morirme Quisiera morirme Para así olvidarte Este amor es tan lindo Que perdida me tiene Este amor es tan lindo Que perdida me tiene Y todo junto ¡Y todo junto! ¡Sí! ¡Hey! Detrigo Kantera ¡VALLO! 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 ¡SALO! ¡SALO! ¡VALLO! EZON! ¡VALLO! ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú enterabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú enterabas Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no es la mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no es la mentira So, 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 so De acá Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta El amor que yo te daba, no era mentira So, so Ey, 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 ey Eso Ok, amigos y amigas Bueno, los invitamos a pasar a la cantina Recuerden que ahí está la cervecita Cristal, la cervecita de todos los peruanos Gracias por ver el video Gracias.